¿Qué tal queridos amigos? Hoy es 28 de abril, historias de hoy es el tema de nuestro mensaje Y vamos a comenzar con nuestra meditación de hoy abriendo la Biblia en Isaías 40 versículos 29 al 31 Acompáñame en la lectora Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Con esta gran promesa comenzamos nuestro mensaje de hoy que lleva por título El mejor regalo de cumpleaños Era mi primer año viviendo en Uruguay y aquella mudanza me había costado bastante Era mi primer cumpleaños entre amigos nuevos Toda esa semana había estado lloviendo y el día de mi fiestita de 8 no era la excepción Pero con varios juegos organizados adentro y una rica merienda festejamos sin problemas Llegó el momento de abrir los regalos y entre ellos se encontraba un sobre perfumado con una carta escrita a mano En ella mi amiga me pedía perdón por no haber podido asistir ya que las condiciones climáticas no eran las mejores Su casa quedaba en un camino de tierra y era prioridad cuidar el calzado y el boleto de colectivo para ir a la escuela Fue un golpe de realidad que desestructuró bastantes preconceptos que tenía acerca de lo que merecía en mi día Sobre todo al leer cómo continuaba la cartita Sé que con tu familia han venido de lejos para servir a Dios y en mi casa oramos siempre por ustedes que llevan el mensaje A veces tus pies pueden cansarse o puede costar acostumbrarse a lugares nuevos Pero te regalo esta promesa Y ahí copio el versículo de hoy Entendí que el ministerio que teníamos como familia también era personal y más especial de lo que yo imaginaba Aunque le agradecí su hermoso gesto, creo que nunca fue consciente del impacto que tuvo esa carta en mí Tanto es así que en el triste momento cuando mis padres nos contaron que se iban a separar Ese versículo fue el primero que vino a mi mente Esa promesa fue la primera a la que me aferré Y me recordó que tenía un Dios personal que me había acompañado toda la vida Y que estaría conmigo dándome fuerzas hasta el final Existe la costumbre de entregarnos regalos en los cumpleaños Pero ojalá sepamos que podemos regalar cosas mucho más valiosas y significativas Que pueden marcar la vida de las personas de verdad y para eternidad Hoy aunque no haya una fiesta de cumpleaños planeada Puedes proponerte tener un gesto así con alguien En las manos de Dios puede tener un alcance mucho mayor del que imaginas Queridos amigos, tomen en cuenta que el mejor regalo siempre será La esperanza de un futuro con Cristo Así que siempre que pienses en darle algo bueno a alguien Tome en cuenta esta recomendación Así finalizamos nuestra reflexión de hoy No sin antes recordarte Acude a Dios cada día, todos los días Hasta mañana Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Como Ministerio Evangelite Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com